Saludos chicos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo un increíble módulo para la persona que le gusta jugar. Hay uno que es para la persona que juega súper duro, agresivo, y otra es para que sienta una experiencia cuando está jugando sin que se caliente el dispositivo y al mismo tiempo que juegue de una manera fluida. Ese módulo usted lo va a instalar con la aplicación de Magi, Magi Manager, como le voy a enseñar en el video. Usted abre la aplicación de Magi, luego le da la opción de instalar, ya yo lo tengo instalado como pueden ver. Usted le va a la opción de instalar este almacenamiento, pero aquí va a buscar el módulo donde usted lo tenga descargado. Por ejemplo, yo no tengo la memoria interna en un bocado. Entonces, aquí está el módulo, le voy a aceptar y automáticamente este módulo se va a comenzar a instalar. Lo puede instalar con el Wi-Fi activo, lo más recomendable para que descargue con los complementos. Yo no lo tengo activo porque ya lo tengo instalado, solamente le estoy mostrando cómo se instala. Este módulo no lo instale antes de yo mostrarle video completo. Es decir, le tengo que decir alguna cosa que son muy importantes. Antes de ver video completo, no instale el módulo. Para que tenga eso bien claro, lo que le voy a decir más adelante. Aquí vemos que el proceso no dura tanto, ya se está instalando. Este módulo es universal, lo probé en el LG V50, también en el Poco X3 Pro. Lo más recomendable es que tenga Android 6 en adelante, pero más adelante le voy a enseñar también antes de instalarlo lo que debe hacer. Ahora lo reinicia. Yo no lo reinicio porque ya lo tengo instalado. Entonces, vamos a dirigirnos donde va a descargar la aplicación la cual va a administrar este módulo. Este módulo tiene dos módulos. No hace delante le voy a enseñar. Aquí usted le va a aceptar, mira, y le sale esta ventanita. No pasa nada, solamente le da ese detalle y le da a instalar de todas formas. ¿Por qué? Porque eso es en la Play Store, que no, como no está esa aplicación en su, en su tienda, siempre la, o sea, la califica peligrosa, pero no es peligrosa nada. Si ustedes ven que el escáner del mismo dispositivo no la considera peligrosa. Aquí voy a explicar al dos modos. Por ejemplo, el modo esto es para jugarse sobre calentamiento en el dispositivo. Es decir, que no le sigue tanto potenciar al procesador, pero sí se siente la fluidez. Y el modo puro que el que está arriba que dice Gaming es un modo para la persona más exigente, para jugar más exigente. Ese le saca todo el potencial a la GPU al máximo para jugar con más estabilidad. Le hubiese dicho que antes de instalar este módulo vea el video completo. Y era esto opcional que le voy a decir esto. Antes de instalar cualquier módulo tienen que hacer una copia de seguridad de la RAM, que yo le voy a decir una foto de la RAM. ¿Por qué? Porque si tiene otro módulo instalado y hacen incompatibilidad y el teléfono no le sube, con el RAM que van a poder subir tu teléfono como un verbo. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto. No es necesario, yo no lo hago porque lo probé bien en estos dispositivos, pero si quieren tener un poquito más de confianza en estos módulos, hagan esa copia de seguridad. Ustedes lo hacen y así no van a tener ningún tipo de inconveniente. Solamente tienen que retabular esa copia y volverá el teléfono como nuevo. Borran el Magic. Aquí vemos un juego que estaba jugando. De verdad que se nota la diferencia en el módulo. Esto no se calienta mucho. En el otro también es para juego más pesado para que le saque potenciar al máximo. Eso sí que quizá esa potencia al exigir tanta potencia puede ser que se sienta un poquito más tibio. Le estaré subiendo más módulos de accesibilidad también de temperatura. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse a mi canal para que sigan viendo un módulo como este. Y ustedes saben, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!